A sus 47 años la mexicana desata pasiones Andrea Legarreta está cerca de los 50 años. Foto, Getty y Machis A sus 47 años la mexicana Andrea Legarreta está en el momento más dulce de su vida. Encumbrada como una de las conductoras más carismáticas de la televisión hispana y con una familia de ensueño junto a Eric Rubín y sus dos hijas, a la conductora la buena vibra le sale por los poros. Además de su felicidad, otra de las señales de plenitud es el increíble cuerpo que luce la conductora del matutino, hoy, de Televisa. Cada vez más atrevida y sensual, deja con la boca abierta a propios y extraños. Este lunes Andrea dio un vistazo a sus seguidores en Instagram de su secreto para delinear su bonita figura, el gimnasio. Hoy tocó, aseguró junto a una serie de fotos antes de comenzar su entrenamiento. Nadie pudo ignorar que Andrea luce muy sexy en, leyes que hacen lucir sus caderas. Señora tentación, estás increíble Andreita, como los buenos vinos, más bella imposible, expresaron sus fans más recalcitrantes. Solo unos días antes Andrea paralizó la popular red social con una foto en bikini negro no apta para cardíacos. Las piernas de la famosa conductora y actriz son motivo de comentarios una y otra vez, tanto por sus apariciones en el plano digital como en la pantalla chica. Para ti, ¿cómo se ve mejor? Andrea Legarreta seduce a Instagram presumiendo sus piernas de infarto. ¡Gracias!